No digas no Que te conozco y sé como piensas No digas no Porque ya no Desde hace tiempo de amor no me hablas Usando el tiempo futuro ya no Ya no sirve decirnos de nuevo Te quiero amor ¿Por qué tu sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un fin se adivina la escena Cuando se va Se sabe cuando la historia concluye Si con excusas mis ojos reúnes Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más No puede ser Disimular y negar la evidencia ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir? El punto panorámico En 1946 Jorge Balmillana Padre Yendo hacia el Cerro Tronador Y a través de una inquietud De fotografía Un concurso fotográfico Saca este lugar Y al ser concursado Sale premiada esa fotografía Como postal del mundo Como postal del mundo Para nosotros esto es Postal del mundo O punto panorámico Donde vemos El hotel Yau Yau al frente Lago Nahuel Huapi Isla Sentinela Parte de la isla Victoria Cerros de la precordillera Y cordillera en sí Y al fondo Si agudizan un poco La vista Vemos un hito natural Que se llama el puntiagudo Sobre ese cerro El perito moreno Tira las líneas limítrofes Con Chile y Argentina Haciéndolos concordar Desde la cordillera de los Andes El puntiagudo Cerro Tronador Y Cerro Fitzroy Hacia el sur argentino Como ustedes pueden apreciar Vemos la gran cantidad paisajística Que se puede detectar A través de un disparo fotográfico Sobre mano derecha nuestra Vemos una pequeña edificación Donde funciona El camping musical Bariloche Allí nace la camerata Bariloche Y también Lisi El violinista Lisi Internacionalmente reconocido Nace allí en ese camping musical El perro 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 Acá se produce un fenómeno ¿Para dónde creen ustedes Que va el agua? Para la derecha Esta va para allá Esta va para allá Y la otra va para el ruff La la va a el ruff Si ¿De cuál va el agua David? Esta es la pregunta Bueno, esta es una visión óptica Si Eh Las aguas Todas las aguas De nuestros lagos De alrededor nuestro Descargan sobre el Nahuel Huapi Y el Nahuel Huapi Descarga las aguas En la formación Del río Limay El río Limay Las aguas del río Limay Hace la represa De Alicura Coyoncura Piedra de Águila El Chocón Cerro Colorado Y con la confluencia Del río Negro Perdón Del río Neuquén El gran río Negro Haciendo el riego De las chacras Del Alto Valle Entrando A la A la isla de Chuel Echuel Que se abre allí El río En dos brazos Cierra en Conesa Y venían acá Y retornaban a casa Sin conversar con nadie Ya lo bautizaron Como brazo tristeza Porque se iban con la tristeza De no poder Conversar o alternar Alguna cosa Con alguna otra persona Que se recepcionaba acá La segunda versión El marino O sea Cuando se empezó a trabajar El lago Nahuel Huapi A nivel turístico Y a través de las excursiones De Pepe Nahuel Huapi Isla del Tigre Nahuel Tigre Huapi Isla Este lago Tiene una extensión De noventa y nueve kilómetros De largo Y doce kilómetros Y medio De ancho Los cerros Que los circunda Mirando hacia el este Tenemos el cerro Villegas Y el chiquitito Hacia abajo El cerro León Girando Hacia la izquierda nuestra Todo ese cordón Pre-Cordillerano Lleva el nombre De sierras de Cuyín Manzana Sobre el oeste Al fondo Vemos parte de la isla Victoria Isla Gallina Isla Isla Huemul Y Sobrepasando Lo que es Las islas Tenemos La Pre-Cordillera Y Cordillera Si Ponemos atención Hay un cerrito Que es el más puntiagudo Ese cerro puntiagudo Es un hito natural Sobre los límites de Chile Y Argentina Esta Incluso se puede apreciar Un brazo Que es uno de los más importantes Del lago Nahuel Huapi Que se llama Brazo Blitz Este lago Cuenta Con ocho brazos Nosotros hacia el fondo Vemos solamente El Blitz En excursiones Hacia el circuito Chico Vemos un brazo Importante Que es el Tristeza Sobre el lado Norte Digamos Del lago Se pueden apreciar Algunos De los otros brazos Como ser El Huemul El brazo Correntoso El brazo Machete